¿Qué tal familia? Bienvenidos y bienvenidas al segundo capítulo de Warhammer End of Time, Vermittite, y como en el primer capítulo lo vamos a hacer en cooperativo para los cuatro gignetes de la apoplegia, que aquí estamos con el amigo Tercio. Buenas gente, ¿qué tal? ¿Qué tal Tercio? Muy bien, estoy esperando a la batalla. A la batalla, ¿no? Y ahí arriba podemos ver al inigualable Poking. ¿Qué pasa, Pocho? Soy un mechero andante. Ahí, ahí. Ese es mi tío. Y por algún lugar estará el... ¡Ahí está! ¡Ahí está el amigo Marco Infernal! ¿Qué pasa? Buenas noches, gente. Estaba diciendo yo, ¿dónde polla está, tío? Así que bueno, habíamos... Habíamos acabado la primera misión, bueno, el puerólogo, que era el cuerno de Magnus, así que ahora nos toca... Mientras... Usted se cae... ¡Ah, coño! ¡Me verás tú! Digo, hostia, ¿quién coño está atacando aquí? Las... El primer capítulo cae, no tengo ni puta idea. A ver, no tenemos comida. Y si vosotros y el resto de las fuerzas de resistencia queréis sobrevivir, tenemos que conseguir suministros, los que deben devoran todo lo que encuentran. Pero sé que hay una última reserva en la... ¡Dios sabe dónde! Lo encontré allí con... ¡Pareceís más olegantes que el hombre rata! A ver... La verdad es que el... el puerólogo que empezó su ave, pero después acabó con la masacresa... ¡Uff! Este llama... ¡Uy, no! Oye, aquí... Empezamos ya con un salope, ¿no? Vale... Aquí nos están mostrando lo que nos van a... ¡Espera! ¡Mira! Vale, chicos... ¡Qué valeroso! Nos vemos ahí, ¿eh? Sí, ¿eh? Que... ¡Ahora que sí! Y este es el auténtico... Vale, aquí hay un inventario... Bien, ¿no? Vale... Vamos, chicos... ¡Uff! ¡Chao! Cuidado... Cuidado que atacan por... El... El... El abuco este no vea, ¿eh? ¡Espera que baja, ¿eh? ¡Espera que baja, eh! Por la escalera, por ahí... ¿Esto? Y hay una puerta... Va... Ah, pues... Entra, a ver... ¿Esto qué es? ¿Un camino? Sí... Bueno, eh... Espérate... ¿Vamos a ir... Por aquí mismo? Si tampoco... Mira... ¿Esto qué es? Coge... Un... Munición... Yo tengo... Pornos... Hostia... Cuernos... Mierda... Eso quiere decir que viene... La manata, ¿eh? Por aquí, por aquí, por aquí... ¡Asesino! ¡Asesino detrás nuestra! ¡Ah, chicos! Ahí... 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 Vale... ¿Vienen por donde hemos llegado nosotros antes? ¿Por ahí vienen? ¡Asesino! ¡Asesino! ¡Bien, tío! ¡Sí! ¡Vienen un montón! ¡Al que se hace el cuchar mando como si lo tuviera puesto! ¡Vamooo! ¡En la orea! ¡Sí, tío! ¡Madre mía! Que no se diga... Que no se está empleando a fondo, ¿no? La criatura... Hostia... Vale... Coño... Vale, chicos... Exploramos un poquito... Venga, es que hay... Aunque ya, por aquí... Pues mira, aquí hay una poción de velocidad, vale, la agarro yo, ¿vale? Pues hay una de fuerza, ¿eh? Porque me dice que ya estoy equipado Porque ya la tienes ¿Ya la tengo? Yo no cojo ninguna No, pero sales con ella Oye, gas, gas ¿Dónde, dónde, dónde? En las caderas Ah, le parece Atrás, atrás Venga, con la puta, tío No lo ve, no lo ve Está subiendo arriba Ahí está el hijo de perra Muerto, ¿no? Vale, chicos Avanzamos, ¿no? Eh, estáis conmigo, ¿no? Espérese Ahora aquí vienen papos de estos Aquí va Bien El martillo de guerra de usa es para que es genial Para los que están armados Ah, ¿sí? Sí Sí Hostia, sí Hostia, sí Mierda, me está Vale, vale, vale Sí Porque los que están con armadura, claro Soportan los ataques normales Pero claro Un macho te hace un tú la cabeza Eso no... Aquí hay pasiones, mira Aquí hay pasiones Aquí hay un baúl, eh Aquí hay un baúl, eh Aquí hay un baúl Pero aquí hay pasiones, aquí abajo, eh Sí, pero son de fuerza Y arriba también, eh ¿Quién está de abajo? Aquí hay... Cosa, curate Si quieres, cógete uno Aquí hay arriba también, eh Arriba también hay pasiones Vale, vale Ah, chicos Hostia, venís corriendo ya Venís para acá Por aquí, por aquí, por aquí Hostia Eh, entra, entra, entra Me han cogido, me han cogido Mierda No, la del pulpi Joder, otra vez me han cogido, tío Aún son muertos ¿Qué tal, la ha matado? ¿La ha matado? Joder ¿Qué estoy solo aquí? Madre mía Vale Espérate, me voy a curar Voy a bajar, coges por encima, tío Todos juntos Espera, espera, espera Pero... ¿Qué, qué? Nada, nada Que se estaba curando el marco No, no te preocupes Para que nos curásemos todos Ah, hostia, es verdad que tengo eso, tío No me acordaba de ti Oye, las próximas que yo he dejado Que ha ido ante el poking A cogerlas ¿Están todavía ahí? Ahí queda una Pues cógela tú, Jesús ¿Dónde están? No, yo tengo sangre Porque tenéis una flecha puesta En la dos de esos Por eso que es de las pociones No lo sé No lo sé Es que no sé La verdad Una flecha, eso es la poción de velocidad Ah, madre Yo me han cogido por detrás Detrás, 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 detrás Me llevan, me llevan Hostia No me gusta nada la gallica ¿Has quitado vida? ¿Has quitado vida? Va, chicos Lo pensamos, ¿no? Sí ¿Para dónde era? ¿Era por aquí? Es que yo estoy ya un poco verde Eh, bueno, es que como es un laberinto Pues Vamos a ver Va Va, bien, chicos Avanzamos Me encuentro levantado al barrio Al barrio de los mercaderes Hostia Que salten a ellos Verás que bien Atrás Vale, no Bueno, pues me han dejado esto Limpito Mira, aquí hay un cofre Y no hay nada Hostia ¿Dónde es? No, no Si No hay Nada Es que Guárgame a mí, tío Es que Es que es una de mis debilidades Está muy guapo Mira que Vale, siempre No, pero Por aquí, cerrar Cuidado Hostia Emboscada tú Marco Recula Coge el barrio explosivo Bien Pues eso es porque hay que llevarlo Pero, ¿a dónde? Encuentra la manera de entrar Mira, ahí viene por aquí Alguno Tío, un tonto a la pata Eso ha lanzado ¿Dónde, dónde, dónde? Esta artilla No lo vea Allí Dispararle No lo vea Ahí ve Muerto, ¿no? Sí Bueno A ver si se va el gas Dios mío Bien, pues ¿Qué hay abajo o qué? Bueno, sí Es que yo no sepa dónde Bueno, el barrido Se ha saltado por aquí Hostia, vienen por allí Varios con armadura No, hay uno Atrás Vale, mira lo que termina por ahí Eso ha sido brutal, ¿eh? Ahí está Sí, sí Es que Sí, sí El fuego ese Escúchame, ¿eh? ¿Entramos aquí en la habitación? Sí, pero me hace daño mismo Entra En el fuego, ¿sabes? En los huevos Ah, ¿sí o qué? Sí, sí A joder Yo lo puedo tirar hasta o cuatro Molotillas pequeñas Así que me ha caído Hostia Hay hambre, ¿no? Sí Hostia, hostia Atrás, atrás Yo yo me acopio aquí Me está apunyalando Me está apunyalando Lo asesino, ¿no? Ya, ya está Atrás Buena eso, ¿eh? Ya me ha matado al pavo de él Aquí hay una puerta, ¿eh? Vale, chicos Vamos a ver Uff ¿Vamos? Sí Aquí hay una puerta arriba, ¿eh? Señores Espera, espera ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Tú? Ah, vale, sí Sí, sí Vamos a ver Es que no Si lo saques Mira, pues aquí hay otra puerta Y aquí hay un cofre Madre mía, como vuelan, ¿eh? No Por aquí me están dando Andera Ya está Eso es el martillo De la justicia, ¿eh? Sí, sí No hay que subir para arriba, ¿no? Yo creo que sí A ver si no No queda otra Sí, mira, ahí viene, ahí viene gente Por abajo, por abajo Me ha quemado Me ha quemado, ¿no? Que tengo que ir Un criado, ¿eh? Que no me he quemado enseguida La verdad, tío, que... Está muy guapo esto No, y los escenarios Pese a que se supone que esto Fase en una ciudad Pero... Escúchame, ¿eh? Mola, mola Esta sí buena, ¿eh? Lo que malo montón es lo Cuando pega el mago Los radiacos Mira, ahí se me extra maldito Hay sangre, ¿eh? Venid... Hostia, espera Yo por detrás Hostia Esta, ¿no? Hostia Esperad, es que me voy a curar ¿Hombre? Eh, pues, dinero junto ¿Hombre? ¿Qué? ¿Qué? ¿Estáis todos aquí? Sí, sí Fantástico Bueno, igual, sí Pues aquí hay Nos vais a cubrir todo, ¿no? Pues abajo ¿Abajo lo vais a ir Que hay ahí algo En el carro? Vale ¿Habéis cogido? Sí Eh... Es tú, ¿no? Hostia Has cogido a mí Hostia Vale Y no le ha venido Otro perro de esos Barrio de los mercaderes Bien Hemos llegado ya, ¿no? Así Espera, espera No vaya ahí Eh... Aquí hay una escalera ¿Lo mismo? Ah, bueno Está aquí ya el... El pocho Ya subió ¿Qué hay algo? Un libro El tomo ¡Jógelo! ¿Qué te dice? Pero deja los suministros médicos aquí Que los cojas Pues... ¿Hay un suministro? ¡Cógelo! Pues lo voy a agarrar yo, ¿vale? Claro, claro Para que se queden ahí Lo coge tú Ahí van a subir Van a subir aquí ahora, ¿eh? Hostia Una posición elevada Lo mejor que hay ¡Arra, arra! ¡Arra! ¡Uff! Hostia, macho Hostia, pero irán a manada Por ahí ¡Arra! ¡Madre mía! Junto, junto, junto Hostia Hostia, que aquí que hay Uno ocupa de uno con bomba Un pechoso, señor Madre mía ¿Está muerto o no? No, no, está aquí Sí, sí Yo por detrás Venga, bien Avanzamos, ¿no? No Sí Vale Bien A ver Malo, tío Que ahora está ¿Cómo? Game Workshop Game Workshop, tío Yo creo que nunca se han hecho tantos juegos Aquí en cofre Aquí en cofre Tiene ahí Poción de fuerza No, solamente Vale Aquí tiene ahí Dos Hostia ¿Qué? ¿Cómo está el alto? ¡Coño! ¡Madre mía! Ya Pues entonces Que Poki se tire una Me voy a curar Yo me voy a curar Me voy a curar Venga, acuérdate Poneros aquí Poneros aquí Poneros todos aquí Venga, venga Es una vidilla de... Hostia, bien Espérate Vale ¿Claro? ¿Tenéis todo? Vale A ver Venga Ya voy a tope Y con una... No, que... Que... Estabais diciendo Que yo creo que nunca se han hecho tantos juegos de Warhammer, ¿eh? No No, vale Como en esta época, ¿eh? Uuuh... Pues no No, porque esto es que entera un producto muy caro Y se ve que algo habrá pasado para que cambien... Oye, que le habrá falta pillarte Está claro, ¿eh? Bueno, creo que vienen aquí la moneda Yo creo que viene la puerta, vení, vení No, 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 no Que yo me quiero ir aquí dentro Claro O sea Uuuh Dios, que masacre Pero ¿qué pasa? Yala, que se ha formado aquí, macho Wow Pero, ¿qué pasa aquí? A mí que se ha escuchado Vamos, vamos Pero, ¿por aquí, por dónde es? Por aquí, ¿por dónde vas? Aquí arriba Mira esa Se ilumina la puerta Lo que no sé es cómo llegas a ella Hostia Pues capaz que hay Por aquí Por aquí Poción de fuerza Mira aquí, poción de fuerza De verdad, que se nos metió uno Por aquí no es Vale, es esta puerta Vale, aquí tenemos cofre Ah, mira, munición Mira Una bomba La cojo Y munición Es que a mí la ballesta no me gustaría Por si no estoy utilizando mucho Pues la ballesta es de puta madre, ¿eh? O sea Bilotazo y Tío al suelo, ¿eh? ¿Eh? Guay No Sí, sí, sí Vale, vámonos No, pues También lo que Por lo visto Le ha hecho mucho daño A Game Wars Es las copias De figuras Chinas, tío Que la gente Las pide O sea Y es que Te copian El blister Eran prohibitivas Es que estamos hablando Que era un pedazo De plomo Que sí que eran De Game Wars Pero, pavo Era un pedazo de plomo, ¿eh? Me tiene un morde, ¿eh? Yo cuando las conseguía Las coleccionaba Tres figuritas de plomo O sea Quince pavos, ¿sabes? O sea Me acuerdo yo Que estuve mirando Para comprarme Del Warhammer 40 A mí El portador de la noche Y eran ochenta y ocho euros, ¿eh? Gas, 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 gas Que alguien le dispare Hostia, metralleta, metralleta El marco Es más que nano Es un berserker ¿Te lo digo? Porque Creía que era cerca Y me iba a... Paquetón Paquetón Espérate He curado No, no Te han intentado hacer una cura Es verdad No, pero Te tienes que curar O sea Hay que curarte ahora Porque si no Este va a morir Claro Porque hay un pavo Está dentro Está dentro de la habitación Hay un pavo Tiene una librería Que también vende figuritas De dos clases ¿Vale? Sí Dos clases De maquetas Y cosas de esas Es de mayor feto Tiene Una colección De Warhammer Que explica La pinta él Y tiene la exposición En la misma Pabreperería Y sí que tiene Una habitación entera Llena de cajas De figuras pintadas Brutal, ¿eh? Eso es que está guapísimo Pero el pavo tiene Y las vende O sea, las pinta y las vende Tú vas allí Y le preguntas A lo mismo Te pide un pastón Porque desde que el pavo pide Bumbo Si tú las veas Y flipas, ¿sabes? Como pintan, ¿no? Qué gente muy virtuosa Muy virtuosa con eso La verdad es que sí, ¿eh? Pues... Merece la pena mirarla, ¿eh? Un día que vengamos Me lo recuerda No Una exposición impresionante El pavo, ¿eh? Aquí cura Aquí cura Mira, pues Mira, gente Eso, cola tú Mira, pues... No, no, la ha cogido alguien No, no, la ha cogido yo A ver si es malo No, no, pues No, si Vamos a aguantarlas un poquito más ¿Sabes? Para que no se vayan tan... Tan rápido Pues no, oye Pues a mí la verdad Que me da pena Porque me mola Warhammer Pero, Dios Aparte de todo No le tengo puestos los chistes No me entiendo de nada Coño Tío, pues es una putada, ¿eh? No, pero ahora no me da cuenta Vamos No, tampoco No, no, no No, no, no Tampoco Está en venga de vida, ¿no? Ah, no Aquí hay algo Coge una bomba Una bomba Una bomba ¿Has visto bomba? Sí Sí ¿Me has visto la bomba? ¿Has visto? Yo no ¿Has visto yo? La he cogido yo, vamos Cuando la he visto ¿Has visto? ¿Has visto? El escopetón este Es su puta vida, ¿eh? Pero, digas a decir Que desde lejos no Aquí ya ¿Has visto lo que tiene detrás? ¿El qué? Hostia Hostia Que manco yo, que manco yo Eso es lo que estaba diciendo Mira, mira Un infestar esto ¡Gas! ¡No! ¡De la metrita! Hostia, que bien Hemos ido a por ahí Bien, bien, bien Juega, chau Uy, aquí con la arboleda esta Cuidado Sí, aquí hay que ir con pies de plomo ¿Eh? Hostia Un garratauro ¿Se o qué? ¿Dónde? ¿Dónde? Yo no lo veo Lo oído ¿Has escuchado un bichaco? Sí No, no, no No sé dónde está Yo he escuchado un bubido Vamos, no sé Hostia Sí, sí, sí Y la musiquita que hay Es de que hay algo gordo ¿No? ¿Y un cuerno ya? Ahí está ¿No? No Ahora Ahí Ahí Hostia, atrás Madre mía, señores Vaya Tengo que enfriarme, tío Bien, enfriate ¿Vale? ¿Estáis todos a salvo? Sí Bastante bien, vamos Estoy yo, la verdad Yo no sé cómo no me han quitado Porque él es un auténtico elfo silbaro ¡Samura! 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 ¡Maldito! Mira, Jey ¡Buno! ¡Nasana! ¡Curado! ¿Ese que venía solo? Espérate, hombre Ya vamos a tratar de aguantar un poquillo, ¿no? Sí A ver, sé que se ve algo gordo Por ahora no sale nada Se ha oído, pero yo no... Yo no te digo que yo he escuchado por ahí un... Sí, 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 yo igual Yo igual Una rata mezclera, ¿eh? Mira, por detrás Hostia Está bien, ya está Ya está Tranquilo Uy Bien Asesino, asesino Sube por la escalera Asesino Asesino y le disparo No, sí, sí Está ahí, está ahí Mierda, tío Le he pegado varias, varias... Y no lo he matado Por detrás, por detrás Por detrás, por detrás Mira, mira, mira Lo has visto, ¿no? Mira, ahora está ahí adelante Diría yo Marco, Marco, Marco Ven, 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 ven Marco, ven Que ya te veo Que Marco Es que... Puta madre Nos hemos matado un... Un toglobón Pues... Vamos Porque he visto solo Ahí al Marco Ahí en plan Que hijo de puta Vale Gremio de Carpintero La Rata Auro La Rata Auro Llega, Llega Uf, hostia, me están dando Vamos a matar primero Los que salen Sí, sí Mira, mira, mira Lo que va por aquí arriba Ahí va por aquí Una vez que lanzó a mierda Tío Y de aquí arriba Si... Yo aquí Oculto en... ¿Has visto el troll Ese gordo que hay allí, no? Sí, sí Sí, pero aquí es un barril Explosivo, tío ¿Dónde? Es el troll que... Vení, vení, vení Bueno, hay que lanzárselo Ya, pues lanzárselo Y yo le perdí el fuego ¿A quién me han cogido? A nadie A nadie Por mano a mí no ¿Qué hay que arrancar? ¿No muere o qué? No queda, tío Ese, tú... Me matala Te ha buqueado, tío No, arriba Me voy a quedar así Me voy a quitar así Ya me voy a quitar así Ya está, ya está Ahí lo subo, me quito Si no dé abominación Ya le he tirado a Poking Hay que curarse A ver si Me vienen por todos lados Me vienen por todos lados Yo por la puerta Ahí está Vale, chicos Vale Espera, espera Juntaros, juntaros Aquí, mirá, mirá, mirá Otro tomo Uno de atrás Espera, eh Que me voy a cubrir, ¿vale? Vale Hay un cubo aquí raro, vení ¿Dónde? Sí, sí Aquí hay un cubo Es que la ha cogido Yo no cogí nada No, no sé Hay un cubo ahí Vamos, un cubo Yo no cogí nada, vamos Yo no cogí nada, vamos Yo era un ninja Un ninja Hostia, hostia Metralleta, metralleta Metralleta A ver, lo tengo muerto Bien, chicos Vámonos Ya atrás ¿Dónde estáis? Vale, aquí ¿Asesino? Asesino, asesino Por la puerta de la otra Tranquilo, tranquilo, tranquilo Aquí viene Ahora 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 Yo creo que vengo Sí Yo te tengo No, es que Cuando yo a pegar Se me ha balanzado Toma Está muerto Eso, acechante Nocturno Sí, acechador Era, sí Que no me acordaba yo Vale Cuidado 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 De por detrás 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 Este me lo llevo yo Ah No, no, no Eso toco Vamos a cubrirlo Vamos por aquí Tocan Mira que hay algo Una poción de fuerza O de De velocidad Yo lo que tiráis Es en medio Vale Si eso Os acordáis Donde está Ahí lo que hay Mucha gente ¿No? Pues no Pues no debo No tengo Munición Mierda Venga Venga Pongo aquí Venga 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 Pararle Rory No avances No tenemos No tenemos Eso Tengo Tengo Sí Lo único que sé Es que El martillo Lo estoy fundiendo Contra la espalda Que guapo es, tío Acechante, un acechante ¿Un Dormann? ¿Un Dormann Green? Un munición aquí atrás Fantástico aquí Hostia Un fundo de nano con una rata ¿Para que sí, tío? ¿Sí o qué? ¿En serio? Cabrón, ¿eh? Sí, tío Lo veo y digo Hostia, una puta rata Que me va a ver, tío Pero no Me pongo un enano Simplemente el marco, tío Por aquí Vení Vale Hostia, colega No Hostia, corre Me la he comido Es que vamos Marcos Marcos, ¿cómo? ¿Cómo no? Vale que te parió A ver, aquí hay cositas, ¿eh? Arriba, ¿eh? Yo tengo Esto completado Esto es Suminito médico Aquí hay de todo Yo me voy a curar Y el libro Oye, oye Por la puerta Por la puerta Madre mía Pero avisás, tío Es cuando entren Es que Vio al marco Y callado Peleando ahí Con un Porque estaba cogiendo Tiro de suminito médico Sí Hombre Algo del libro Che, que no avisás El tío Che, este Con esto Esto es lo que hay Con esto es lo que hay Hay una porción aquí Oye, aquí hay un botiquín Si queréis Aquí hay otro Hostia Pues me voy a curar, ¿vale? Sí Mira, aquí abajo hay un tonto lava De esto, otra vez Uno que lanza Míralo, ahí está No, pero vení Hostia Uff Un gordo de asado ¿Dónde estás? Vale ¿Un qué? ¿Un catagro? Pero ¿Dónde ha ido? Mira aquí viene otra catagro Aquí hay una todavía Yo tengo un paquete de estos Para curarme yo solo Es que hay otro Marcos tiene otro Yo tengo otro Lo que no puedes coger Lo que no entienden Por qué no puedes coger Una pócima Y es el de ese de curación No lo puedes coger No lo puedes coger A la vez No, uno Es una mierda, vi Ya, no, porque así Lo que te obliga Tener más Cuidado Hostia Hace así ¿Dónde? Aquí, aquí abajo Eh Pero, ¿qué estáis ahí abajo? Sí, porque yo pensaba que habíais salido ya Pero no No estáis Vale, oye, aquí abajo hay un de estos Hay que bajar por aquí No, pero no bajar aquí No, no, por culo Aquí que hay Nada Vale Vale, mira Pues muy bien Ya, aquí Ahí está Coge el casco Coge el saco Coge el saco El saco Hostia El saco de grano Alguien los coja Los cubrimos Que va, que va Eso Eso hay que ir uno por uno Porque están a tomas por culo ¿Vale? Vamos juntos, señores Yo voy con el pacheco Cuidado, que vienen por aquí varios Vale ¿Atrás? Madre mía ¿Atrás, chicos? Espera, espera, espera Sí, sí ¿Habéis bajado? ¿Qué polla? No, no había aquí un montón Estoy aquí con un montón Vamos, vamos Vamos Soy una picadora, ¿eh, señores? Ya me piqué Bueno, está Estoy rodeado, tío Estoy rodeado Estamos aquí contigo, el niño Es que son huevos Parte del otro A ver, es que hay aquí Miradlo porque hay en el sobre Venga, vamos a girarlo Queda de mierda, ¿no? El cojón está Los putos sacos, tío Están lejos, ¿eh? Vamos por el sistema lejos Venga, Jesús Es más lejos Este Macho, tío Vale Tengo uno Hay que llevarlo Al carruaje Al carruaje Hostia, pero es que Me atacan Espérate 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 Ya está Ya está Está enpegando lo que sea, tío Mira, ya lo he visto Me parece que yo lo he visto Hostia Me parece que yo lo he visto, pero no Lo veo, lo veo, lo veo Ya está, lo he matado yo Lo he matado tú No, no, está aquí, está aquí No Ah, no Me cae con una metralleta Ese lo he matado, hombre Cuidado, cuidado Vamos a ver Yo voy a irme cobrando Ocho, tengo uno por detrás, ¿eh? Uno de las metralletas, tú ¿Dónde está, tío? Aquí, mira Ah, mira, mira, mira Ahí viene ¿Dónde vas, tío? Tío, me he quedado solo aquí Madre mía, peleando contra todo Vamos, vamos, vámonos, vámonos, Marco Coge el saco, pone ahí Ah, lo veo Ya tenemos como que protegerlo Tú y jefa otro, ¿no? No, pocho Marco, Marco, vuérbete, vuérbete Ok, tú y jefa otro, ¿no? Sí, sí, lo he metido Tío, tío, voy a morir ¿Cómo he estado? No, no, aquí, aquí Pero pasa que Voy a poner la venda Madre mía Vale Uff Joder ¿Cuántas más podías meter? Uno o dos 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 Viene, viene Y yo, ¿qué va? ¿El Pockín solo para allá? Yo voy para allá El Pockín está aquí, sí Llevo uno con vela Venga, venga, venga Mira, aquí hay un cobre Ahora sí, tío Ahora, venga Venga, yo lo estoy acompañado Hostia, viene detrás tuyo un montón Hostia, me da cuenta Voy a hacer el par de par de aquí Hostia Aquí es donde hay que ponerse Madre mía Mientras puedas poner el saco Detrás no han rodeado, Marco Aguantas más ¿Dónde? Por arriba Lo he matado yo ya No, casi Porque me están dando aquí ¿Dónde estás, Jesús? ¿Qué subís? No, no, ya está He podido Curarme Pero es que hay un montón aquí Madre mía, Marco Lo que no viene por detrás Voy, 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 voy ¿Dónde estáis? Y espero ahora mismo Vamos a hacer Mira, que tengo otro Sí, sí, sí A ver si puedo agarrar yo el último, tío Joder, ¿dónde está, tío? Eso golpea mi entra panza, Dios mío Ya, 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 ya Toma Voy, voy, voy No, estoy cogiendo flores a lo mejor Llevo, llevo, llevo Ahí está Vale, es mío, ¿eh? Vale, venga Venga, venga Voy detrás tuya ¿Dónde está el saco? No lo veía yo No, lo que viene por aquí es que ya la es Venga Venga, chicos Sacrificaros por el equipo Venga, vete Venga, estoy cerca ya, ¿eh? Sí, sí Madre mía Mira, tío, el Marco Aquí está muy burleroso Corre Montalo Montalo, chaval Corre, montalo Tiene la puerta Corre, Marco Corre, Marco Tiki, tiki Coyos que estaba cubriendo Hostia, tío Has visto Has visto las patillas Tiki No me vengáis Ay, no Bueno, pues, oye, pues, hasta aquí el primer capítulo, ¿no? Está bien Está muy bien A mí me está gustando bastante Yo no sé a vosotros Está muy bien Está muy guaposo Hay que cooperar, ¿eh? Ahora tú no Ahora tú sí, ¿eh? Sí, sí Y yo creo que eso que es que te van dando la sangre y acordes está muy bien medio eso, ¿eh? La verdad es que me mola Bueno, pues, nada Nos vemos en el siguiente capítulo Venga Adiós Chao 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 Chao